Señor, Tú me escrutas y conoces, Tú sabes cuando me acuesto y me levanto. Sondeas mis pensamientos desde lejos, Te son familiares todas mis cenas. Que no está aún en mi lengua la palabra, Y a tu Señor te la sabes toda. Me acosas por detrás, me atacas por delante, Y al mismo tiempo tienes puesta sobre mí tu mano. Y esto es ciencia misteriosa para mí, Ciencia que no llego a comprender, Ciencia tan alta que ya no la entiendo. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro escaparé? Si subo hasta el cielo, allí estás tú, Si desciendo hasta la muerte, allí te encuentro. Me acosas por detrás, me atacas por delante, Y al mismo tiempo tienes puesta sobre mí tu mano. Señor, y esto es ciencia misteriosa para mí, Ciencia que no llego a comprender, Ciencia tan alta que yo no la entiendo. Señor, tú me escrutas y conoces, Sondeas y pruebas mi corazón, Para que no siga un camino de doblez, Para que no me aparte nunca de tu camino.